Si estás cansado de que todo el mundo te juzgue, te señale y que la gente todo el tiempo esté pendiente a tu vida, hay una solución para eso y de eso hablaremos hoy en este Amaneciendo. Comencemos. Muy buenos días, bendiciones mis amados, gracias por acompañarme una vez más en otro programa de Amaneciendo. Hoy para hablar sobre un tema, júzgate a ti mismo. ¿Y de qué voy a estar hablando hoy? Muchas veces nos cansamos de que la gente nos señale, nos juzgue, nos apunte, de que la gente esté pendiente de nuestra vida. Miramos cómo las demás personas todo el tiempo están pendientes de qué hacemos, qué no hacemos, por qué lo hacemos, qué dejamos de hacer, qué no hicimos. ¿Cómo evadir este problema? La solución se encuentra en Romanos capítulo 14 versículos 2 y 13. La Biblia dice de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Así que ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir de no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Júzgate a ti mismo. Quiero poderte ministrar esta palabra hoy. ¿Sabes por qué muchas veces estamos tan pendiente a qué la gente dice, cómo la gente nos mira? Porque no estamos trabajando en nosotros mismos. Voy a usar una parábola del campo. Si usted está abriendo un surco, usted no puede mirar para el lado porque se va a ir del surco. Usted tiene que mirar la tierra por la que está caminando. Usted tiene, de hecho, no puede mirar para atrás porque al voltear para atrás va a torcer el surco. Por eso la Biblia dice si pusiste la mano en el arado no mires para atrás. Lo que está diciendo es no desvíes tu mirada de lo que estás haciendo. Trabaja en ti mismo. Todas las noches antes de irte a acostar debes de empezar a practicar el auto juzgarte. ¿Qué es esto? Auto examinar tu vida. Tenemos el mejor consejero y ayuda en nuestra vida, el Espíritu Santo. A la hora de acostarte, esto lo hice mal, esto no debía haberlo hecho, esto no debía opinarlo, esto no debía haberlo dicho, esta cara no debía hacerlo, esto que sentí no debí sentirlo, esta mirada con la que miré a mi hermano o a mi hermana no debía hacerlo, esto que dije no debí decirlo, este comentario que hice fue inadecuado, fue inapropagable. Cuando tú trabajas en ti y alguien te señala, pero mira el otro día dijiste, sí es cierto, ya me di cuenta. Cosas que pasan, estoy trabajando que no vuelve a pasar. Ya no te afecta porque ya tú te auto juzgaste, ya tú te autoconvenciste, perdón, de que te equivocaste. Entonces cuando alguien te señala un error, tú no lo ves como una acusación porque tú estás trabajando en ti mismo. Al mismo tiempo, quien trabaja en él no tiene tiempo de mirar cómo trabaja el otro. Si tú tienes tu vista en tu sir, en tu trabajo, en lo que estás construyendo, en lo que estás edificando, tú no vas a mirar al de al lado porque no te quieres desviar. La palabra del Señor dice, descuide mi viña por cuidar viñas ajenas. No mires la viña de otro. No te preocupes si aquel vendimos o no vendimos, si aquel corta uvas o no las cortas, si aquel se le pudre el fruto o no se le pudre, si aquel da fruto o no lo da. Trabaja en ti. Trabaja en ti mismo. No trabajes en los demás. Por eso la Biblia dice, júzguese cada uno a sí mismo. Note que cuando el Señor está hablando, el Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo, ahí en primera de Corintios, instituyendo la Santa Cena, deja claro un pensamiento. Cada uno júzguese a sí mismo. Vas a participar de la Santa Cena, júzgate. Señor, ¿cómo he estado? Señor, ¿sabes? Hoy que estoy frente a tu mesa, me he dado cuenta que te he fallado. Señor, debí haberte servido este mes y no lo hice. Pude haberte dado más y no lo di. Señor, me quedé en el sofá muchas veces cuando pude haber hecho algo productivo. Señor, júzgate a ti mismo. Pregúntate, ¿estoy siendo justo? ¿Esto es correcto lo que estoy haciendo? Lo que estoy diciendo es correcto. Júzgate a ti mismo. Escucha la voz del Espíritu Santo. Decirte en qué te equivocas. Hermano, está abriendo un surco. Mire su surco. No atienda campo ajeno porque se puede desviar. Siga adelante. No voltees hacia atrás porque te puedes estancar como le pasó a la mujer de Lot cuando se convirtió en estatua de sal. Se estancó. No mires lo que otro hace. Trabaja en ti. Trabaja en ti. Trabaja en tu vida. Júzgate a ti mismo. Trabaja en ti. Y cuando otros te juzguen, no te afectará. De hecho, no le prestarás atención y tendrás una actitud pasiva porque ya tú te auto juzgaste. Gracias por acompañarme en este Amaneciendo. No te olvides suscribirte, reaccionar, comentar y por supuesto, compartir. Es la manera de que esta bendición también le llegue a otros. Gracias por su fidelidad. Nos vemos en otro Amaneciendo. Bendiciones.